y y y aquí estoy con el fiyote que no sabe jugar, no sabe jugar fútbol, soccer, vete, ahí te va, rápido, no sabe jugar soccer, yo sí sé jugar soccer, a nuestro fútbol, dale, si la cancha con una mano, dale, dale bien, si la callé, mira, bueno amigos, bueno amigos, mira, no sabe callar, está allí el clima, bueno amigos, ya nos hizo focus, ahí está, bueno amigos, nadie me ve, que hora ni siquiera ese loco platicando con mi cámara, aparte de gym, uy yo ya me cansé, bueno amigos, un like, un like y subo otro video, ojalá me vea porque no sé si me veo, si me veo, si, ya me voy porque me están viendo, ya me voy, bye, voy, chalape, hola amigos, nos venía y decirles que, si se va a armar, este, ya nos juntamos todos, esto parece indicar que, si, vamos a regresar, nomás estamos buscando un nuevo, nombre para el canal, no sé si esta semana nos vamos a juntar otra vez, chance, para el otro jueves, ya empezamos a subir videos juntos, chance, ya sé, mañana tengo clase a las 7, la mañana a las 7, 7 y media, voy a tener que levantar hasta las 4 de la mañana, nomás venía a decirles eso, este, ahí les dejo el canal, del, 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 en el que vamos a estar, los cuatro, se los dejo abajo en la descripción, para que se suscriban, se los vamos a agradecer mucho, y si, todavía está en desarrollo, el nombre, nomás un nombre, porque ya tenemos, que ya vamos a grabar, se nace, y que, que vamos a hacer, cada quien, cada quien tiene asignado, su trabajo en el, canal, y si amigos, pues contento, que vamos a regresar, los cuatro juntos, cuatro babies, bueno, nomás para eso venía, donde hubo la de, antes de, bañarme, ya me voy también a good night, y mañana, mañana, son las 10.55, mañana, vengo otra vez, a las 5 de la mañana, bueno, ya llegué, ya me voy, bye, ¿sí se ve? ¿sí se ve? 6, 10.55, bueno amigos, bye, tengo hambre, hace hambre, homie, mira, la impresora, pan primil, ay pues, ¿pa qué más? Pendejo, no man, la impresora, pan primil, este, pues me voy a hacer, me voy a hacer hambre, y ahorita, caí todo el comer, bueno amigos, aquí, se me salió el gallo, bueno amigos, adiós, con el granerío, no estamos cercas, ay disculpen el granerío, si disculpen el granerío, es que se portó mal, así que discúpenlo, disculpenlo, este no es peste, si hay disculpen el granerío, yo lo tengo bien largo, el pelo, y, he estado pensando en cortármelo, por no sé si cortármelo, si este video, agarra dos likes, y un comentario, me corto el pelo, por la otra semana, y, yeah, este, me lo corto, porque ya está bien largo, miren, si se ve, ya está bien largote, la colita, me llega hasta acá, me pasa la oreja, esta me lo puedo morder, esta me lo puedo morder, me tapa toda la cama, me lo puedo morder, morder, como les decía, el crew, ya está de regreso, ya más falta, a ver cuando grabamos, aunque no sé cuándo, pero, se me hace que ya estamos back, el nombre, no sé si se haga dicho, por lo tanto, yo les informo, así que, suscríbanse al canal, si quieren más información, abajo en la descripción, nos voy a dejar el link, del otro canal también, para que se vayan suscribiendo, muchas gracias de nada, bueno amigos, al rato les vengo, con más updates, así que denle, dos likes, un comentario, me corto mi pelo, para otra semana, alright, bueno amigos, hasta el rato, o hasta mañana, good night, bueno amigos, ya me voy, dos likes, un comentario, y me corto el pelo, abajo en la descripción, les voy a dejar, el link del otro canal, de donde vamos a estar, donde vamos a andar, grabando videos también, así para que se van suscribiendo, y bueno, ya me voy, bye, denle like, comenten, me corto el pelo, ya pues, he sido one,